Música Ahora tú me hablas con hoy, te levanto en la frente, yo también te voy a hablar Disculpa, soy un estudiante, delante de la gente, a atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras tú? Música Y que marchó con su orgullo, ese orgullo lindo de tenerlo Y se marchó con cobarde que destruye flores sin sentir dolor Y canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra cuando era mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tiene falta Oye mujer, oye mujer, oye mujer, oye mujer Y de qué hubo entre nosotros dos, más de un cariño, tu gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento, guitarra Llora por mí Americano Llora mi amor Y ahora qué voy a hacer Si este dolor no supo mirar Hice todo lo que pude para detenerte pero me hagas Y ahora regresas de nuevo pero ya es muy tarde, son cosas que hacer No entiendo por qué la vida te ofreces la cosa es cuando ya pa' qué Y nuevamente te siento Y nuevamente te siento Me despreciaste estando yo contigo, me gustó el motivo de tanta crueldad Tú siempre haces la maldad en mi camino y ahora es el destino cual pude irme a dar Dime por qué Dime por qué No es que yo diga que eres sin valor No eres lo mismo o tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y el segundo no quiero Pero es que ya yo no quiero Prefiero serte sincero El primero fue el primero Y el segundo no quiero Compréndeme por favor Que tú mataste mi amor